Siempre consigue engancharlos y trae los devueltos hacia el estadio olímpico El estadio olímpico con una parte extremada ¡Gol de Roma! Bueno, sin duda, ahora tienen el escenario perfecto para tomar el control del partido Me pregunto si lo van a conseguir hacer Así, así se ejecuta mano a mano Se han puesto por delante a las primeras de cambio Acá empezamos en el escenario Se las ha apañado para conseguir espacios ¡Prueba el disparo! ¡No! ¡Cabeiro! ¡Cabeiro! ¡Quiere subir el ritmo! ¡El corte ha sido cruceado! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Balón arriba! ¡Vinters! ¡Recuperan la pelota! ¡Fa mezza la pelota! ¡El fin trata de crear un insano golpeo! ¡Para fiesta il triunfo! ¡Fa mezz odio la pelota! ¡Fa mezz ola que se sana! ¡Ana! ¡Fa mezzo! ¡Fa mezz ola! ¡Fa mezz ola que se sana! Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva Se han atascado muy pronto con el balón Y han acabado perdiéndola ahí Con nueva suerte Esas bandas están viendo mucho trasero Sí, es justo lo que está ahora Sí, eso es Ah, bros, que bueno No, 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 no Bueno, una tras otra, no ha sido gol de Milagro Pero como sigue así, tanto va el cantar a la frente Quiero hablar Oye, casi saca petróleo de este mañazo A que Dios te puedo La manda bien lejos para alejar el peligro, abre el juego a las bandas, Fignocchi Williams No, vabbè, no, vabbè Cioè, allora, o prendo gol normali o non posso prender gol del genere Cioè, era un passaggio, non l'ho sbagliato, cioè... Cioè, c'è un dato, non era forte, cioè... Cioè, io prendo gol così, me ne vedo il culo Cioè, ha fatto miracoli Cioè, c'è stato il pareggio, colpo quello che vuoi, perché comunque non mi ha dato, però devo prendere gol così Poi, mi fa girare i coglioni Perché, paresemente, non mi provvede del gioco Non è possibile Non è stato, pari pari, ma che cazzo, tutti fermi, ma non è possibile, oh No, ma a ottobre non è possibile che stiamo così d'anno scorso e stiamo così a maggio Cioè, boh Io non mi ricordo a ottobre che stiamo così d'anno scorso Sì, abbiamo fatto forzato, veramente Cioè, mi fa...